Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Multimedia 7. Yo soy su amiga Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de información de espectáculos. La protagonista de este video se llama Alejandra Guzmán. Oigan, pues Alejandra Guzmán, miren qué valiente es. Es una mujer que no le importa ya que todo mundo le estemos criticando por las cirugías. No le importa salir sin maquillaje. A ella no le importa nada. Y vean nada más, un nuevo arreglito en la cara. Y yo dije, no, otro no, por favor, ¿cómo se atreve? Pues sí, sube a sus redes sociales esta fotografía que les quiero mostrar. Ahí está. Se fue. Y yo dije, ¿qué otro arreglito? A ver, Alejandra, si ya la cara vean nada más cómo la tiene. Ya los pómulos están muy pronunciados. La barba ya la veo también como un poquito, no sé, hasta un poquito chueca, pero como frágil. Y el rostro, vean nada más, ya tiene pecas y hay distintos tonos de piel. Pero salta que se tatúa las cejas. Y que ahora no le llaman tatuaje, tiene otra manera de llamarse lo que te hacen en las cejas. Pero yo realmente veo que esto es un tatuaje. Vean las cejas que tenía antes. Ahora, vean las cejas que tiene después de su arreglito. Alejandra, ya no te friegues más la cara. Realmente era una rockera, muy guapa, con un rostro que de verdad no necesitaba cirugía. Y ahora, bueno, hasta muchos en mis redes sociales me han mandado este comparativo. Vea, parece Alfredo Palacios. Y vea del otro lado a Alejandra Guzmán. Juntos, que ya tienen hasta parentesco. Ya saben cómo somos aquí en México, que de todo hacemos meme y nos reímos. Pero yo creo que Alejandra Guzmán no tenía ninguna necesidad de poder llegar a estos extremos. Porque se ve muy cansada. La piel ya la tiene marchita. Es más, se nota como que tiene más edad de la que representa. Sí, o sea, tendrá 50 y algo y ya parece de 60 y muchos. Alejandra, por el bien tuyo. Oigan, parece que no aprendió con tanta cirugía que se hizo. Que también se quitó gordito, que se puso la pompa. Y ahora, verla con esta transformación que veo que no le ayudó mucho. La verdad es que yo ya se lo solté. Les informo que usted puede también hacerme su comentario debajo de este video. Y que pues la recomendación para finalizar el año es aceptación. Yo ya me acepté así como soy. Soy su amiga Angélica Palacios. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Suéltalo Aquí. Oigan, y por cierto, déjenme sus comentarios y síganme en mis redes sociales. A Palacios Real en Twitter y en Instagram, Angélica Palacios Real. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Comunicamos emociones. De a siete.